que tal amigos que tal día de hoy amigos me encuentro en mi casa en mi casa en mi casa solito ahorita me vinieron a dejar comida aquí están unos chips riquísimos muchachos la verdad amigos estoy un poco sorprendido al ver este cuarto no estoy en mi casa ya quisiera yo que mi casa fuera así me encuentro un encuentro de viaje y decidí hacer dos videos ya que grabé un video estando caminando en lo que es la ciudad y este ahí ojalá y lo vean también o ya lo vieron no se este y este es de que ahorita llegue al hotel pero realmente es un hotel es nuevo muchachos ya lo hayan estrenado yo todo lo veo nuevecito mucha calidad ahora me da hasta pena acostarme en esa cama es una gran cama limpiecita no 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 y yo todo mugroso mugroso pues ya ve como es uno imagínese este para mi que mejor me voy a dormir en el sillón porque esa cama se va a reír yo creo a dar pena con más pena me daría a mi acostarme ahí un lugar muy bonito mucho al cuarto calidad nunca tantos años aquí en Estados Unidos nunca había estado en un cuarto así como como este de cómodo de no sé limpio este un lugar muy bonito les voy a enseñar un poquito como como es que se ve realmente me tiene un poco impresionado hay un montón de lámparas por todos lados miren esa es una lámpara esta otra son dos tres cuatro cinco seis entonces voy a enseñar más tele con internet y todo calidad está otra lámpara otra y y otra y muchas miren qué calidad la verdad que sí no es de que no es de que esté grabando el vídeo como para como para pantallar o o fanfarronear mucha nada de eso simplemente que soy tan indio mucha tan machuín dejo por ahí alguien que que al ver un lugar así yo me emociono porque pues no miren mucha la cocina estos vasos estoy seguro que que nunca los han usado porque aquí todo es nuevo estuve viendo la parte de afuera que el hotel es nuevo apenas la abrieron en este en este año está el refri aquí está el baño pero qué calidad mucha miren mucha no 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 todo está pero calidad 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 y ahorita este me vinieron a dejar comida comida de comida mexicana según pedí y pues me trajeron eso ya no se parece como frijoles son enchiladas poblanas son enchiladas poblanas y aquí este los respectivos chips o las tostaditas de esas pero la comida se ve buena mucha porque son son esas enchiladas pero traen su frijolito que bueno que eso es lo que uno come va y este el arrocito y todo bien de a huevo diríamos nosotros mucha y este una bebida que me prepararon también bien bien chingona la verdad que me siento no sé me siento alegre me siento feliz porque la verdad nunca casi nunca me me ha tocado pasar por estas cosas porque pues ya ven que uno la vida de uno es diferente mucha y pues ni modo me tocó simplemente pasar una noche aquí en este hotel la verdad que es un hotel a mi respeto mi respeto mucha calidad 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 ese sillón mucha yo ahí me duermo y ahí soy feliz porque más porque la cama miren calidad también y este está la ventana casi no se puede ver por afuera por el reflejo para la calle está la piscina y allá hay unas como parrillas mesas se puede se puede hacer un churrascón pérez ahí también mucha entonces este la verdad la verdad ya no sé más que decir mucha pero si esta noche voy a dormir como rey en ese cajón pudiendo dormir también jejejeje miren mucha tiene platos el microondas miren el tamañito de microondas es un animalote calidad 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 miren mucha wow wow la cocina tiene cucharas cuchillos todo mucha no aquí hay más cosas que mi propia casa mucha miren más trastes miren no no es que aquí se puede cocinar y todo pero yo sabía de unos hoteles que no puede cocinar pero o sea uno hay también hay que llevar tener algo como cocinar pero aquí prácticamente hay todo aquí es para poner los platos y aquí pues está la cafetera en el que hay café también ahí está mi mero mole al ratito me van a ver echándome mi tacita de café porque me la voy a hacer y pues calidad mucha calidad 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 nunca verdad como les digo nunca me había tocado estar en un hotel así he estado en muchos cuando así salgo me ha tocado quedarme en muchos pero pero uno así como este no no nada mucha ahora creo que vamos a probar la comida antes que se enfríe mucha miren esa agüita mucha es este es agua agua mineral 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 pero con mineral pero es con este como se dice es como si fuera una michelada pues pero es es de mineral porque yo no tomo cerveza entonces este pero esta calidad la verdad que hoy si me siento como como rey jajajajajaja quiero me echar la comidita vamos a probar jajajaja jajaja buena 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 ay 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 Rica la michelada muchachos La verdad que simplemente Me he hecho este video para Para compartir con Con mis amigos Para que no se para que se distraigan un poco Ya en vez de estar Viendo puro tiktok muchachos Mejor miren mis videos Porque ese tiktok mas les esta jodiendo la mente Mejor miren mis videos ya que Estos videos son sanos muchachos Son sanos miren Bueno ni tan sanos va porque Los taquitos pero Lo que no mata engorda Pero si se ve muy bueno Ahorita voy a probar los Los taquitos Y a ver A ver que tal Estan Bueno la comida muchachos La verdad no es que yo sea Bullista Ni nada de eso La verdad que si Mmm Miren Es la enchiladita Un poquito como Un poquito con una salsita Entre picosita Entre picosita y No se pero Pero es un picorcito rico Mmm Ah calidad muchachos Les agradezco muchachos Estan tomando la molestia De ver este video Este video Este No esta No esta hecho como para No se como para No se para que la gente diga Que tal vez uno Apantallando No se Anda No nada de eso Muchachos simplemente Como Como me Me gusto pues la idea De como hacer un video Y Y compartirlo ahí Con todos los Con todos los amigos Muchachos que Me encuentro solo Me encuentro solo Y Y este Pues asi Estando grabando El Grabando el videito Ahí Este Me siento como que si Estuviera yo Con todos ustedes Me estuvieran acompañando Todos Muchachos Vamos a probar La comidita Ya Ya Decentemente Bueno Muchachos Calidad Mando un saludo Ahí a A todos mis paisanos De Guatemala Obviamente Que estan viendo Los videos Este Ojalá les guste El video Regalenme por ahí Un like Si les gusta Esta comida Regalenme un like Y si no Pues Pueden decir Ahí también Compartan Mis videos Muchachos Ya que No les tarda Más de Más de 30 segundos Menos Para hacerlo Suscribanse al canal Y juntos Vamos a andar Recorriendo Lugares Luchar Como pueden Dar cuenta Yo siempre Hago todo A ver Y por la próxima Que me toque Alguien por ahí De mis amigos Que se apunte Muchachos Y con gusto Venimos A disfrutar Un día Pasear Distraer la mente Un poco ¿Verdad? Esta calidad La bebida Y los chips Aquí ya estaba Dondeo Ver el chip Toscadito Eso Pero en mi país Estos no serían Chips ¿Qué serían? Yo diría Que gochitas Gochitas Digo yo Los pedacitos De tortilla ¿Piezo? Unos tostaditas Muchachos Calidad Muchachos Ya como les digo Muchas gracias Por ver el video Ya que No se trata Como les digo De alguna otra cosa De tonteras De Andar ahí Como loco Riz y risa Simplemente Este video El fin Que tiene De compartir Un poco Con ustedes Los que son Fanaticos De los videos Están viendo videos Muchachos Pueden ver Mis videos No traen Nada de malo Entretenimiento Ahí un poquito Distracción Está bueno Muchachos Buena Buena La comida Hay poquito Muchachos Rico Por ahí Estamos Como estamos Musculosos Pensaban Que bueno Musculosos Un saludo Para todos Amigos Que vienen En sur Carolina Y este Desde aquí De esta bella Ciudad Los ando Saludando Que es Alabama Muchachos Alabama Alabama Downtown Me tocó Venir Hasta acá Y pues Aquí Ando Muchachos Entonces Ojalá Les haya gustado El video Creo que Vamos a dejar Por ahí Les mostré El cuarto Como se ven Calidad Todo Lastima Que Solo me voy a Caer Una noche Una noche Pero Voy a dormir Como rey Y ahora Muchachos Entonces Me despido Amigos Ojalá les haya gustado El video Y hasta la próxima Pau Amigos Amigos Gracias.